Y, bueno, referido a María. Conocer en persona a María Fischinger, luego de haber compartido una amistad casi un año por internet, fue una de las cosas más maravillosas que me pasó en la vida. Así, sonriente, abierta, cordial, tal como se muestran las fotos, así es ella, un ser puro y noble al que no le interesa su propio sacrificio para ayudar a su próxima. Sus letras vibran cargadas los sentimientos de su peruca talla, al que ama con locura. Recupera para quienes la leemos el valor de un año, la belleza del paisaje cuneño y por encima de todo, la nobleza y humanidad del cholo peruano, del campejino, del pobre que apenas sabe leer inscribir, pero que vive dignamente y quizás con más valores que la sociedad actual y civilizada en ese tema. Y como si fuera poco, detrás de toda esta naturaleza salvaje y pura, encontramos a la poeta social, a aquella que eleva su voz para ser escuchada, a Martín. Yo les cuento de María Fischinger, que nosotros a veces en broma le decimos que es peruana, saudí, es eslovena, porque ella en realidad es nacida en Perú, casada con un esloveno, vive en Estados Unidos hace treinta y pico años y ahora tiene una casa también en eslovena, así que tiene las tres, digamos, nacionalidades. Así que, Patricia, leemos un poema de allá. Que tiene en papel de ilustración imágenes que son tomadas por el marido de María Fischinger, de eslovena y también de Perú. Y ahora perdí el poema de allá. Todo no se puede. A un amor maduro. Amor es el diamante forjado por dos almas durante toda una vida. Es la tela que pida con paciencia y la muda. Los árboles que crecieron juntos y el tiempo fusionó sus troncos. Amor son dos vidas alimentadas por un solo corazón. Amor es el espejo de recuerdos de años compartidos. Es la angustia y la alegría. Es la pasión y la sacrifición. Es la rutina y la aventura. Es el fuego que derrite dos almas, que las funde y hace uno. Gracias.